¿Un chiste puedo contar? ¡Hombre, eso sí! Por supuesto. A ver, pero coloque a los pies, por si acaso. Venga, vale. A ver. Que... ¿a qué no sabéis por qué Julio César lleva siempre sandalias? ¿Por qué? Porque es Julio. ¡Qué dolor! Oye... Pero... pero tampoco... La oponente número 3, la vecina, ahí... Se ha quedado peor que él, ¿eh? Se ha quedado peor que él, ¿eh? No es por la caída. ¡Qué drama! Ah, no por el chiste. Por el ruido de los huesos al caer, ¿no? Ah, vale, vale, vale.